Me siento altamente preocupado porque soy usuario del Palacio de Justicia y veo diariamente el tratamiento que se le está dando a los baños de uso público, que la gente no tiene conciencia, los desbaratan, mire cómo están esos baños desbaratados, les dan mal uso. Yo estaría de acuerdo en que esos baños fueran privatizados para que le dieran mejor uso. No sé por qué la Defensoría del Pueblo como institución no se ha pronunciado al respecto, pero es crítica la situación. Inclusive hay una emergencia sanitaria con esos baños acá dentro del Palacio de Justicia. Aquí los jueces deben estar corriendo con la llave porque le utilizan el baño. Entonces, siendo unos baños públicos, aquí entran y salen y cómo destruyen los baños. Aquí le acaban de gastar un poco de plata al Palacio en una entrada que lo que ha hecho es ahogar el Palacio porque da más calor dentro del Palacio. Entonces aquí, al parecer, según lo que yo hago, es una feria de cemento. Gracias. Gracias. Gracias.